señores excelente día bienvenidos a un vídeo más desde su canal herrería profesional y en esta ocasión queremos hacerles una muy buena recomendación para hacer un proceso galvánico en su taller se han fijado que cuando trabajan materiales galvanizados al cortar al soldar y al desbastar automáticamente retiramos esa película de protección bien los pongo en contexto nuestro cliente nos solicitó para los trabajos que iban en la fachada por lógica estar expuestos a la intemperie deberían de ser con materiales galvanizados en esta ocasión para las tres ventanas el material del marco lo sustituimos por ángulo con medidas de una pulgada por un octavo en acero al carbón no traía su proceso de galvanización sin embargo aquí en el taller lo sometimos a ese proceso galvánico pero la diferencia entre galvanizado y galvánico oscila en que el galvanizado es un proceso en caliente en el cual someten los tramos de materiales a varios procesos uno que es el de la limpieza luego aclarado después al decapado aclarado nuevamente fluxado secado y ahora sí hasta que pasa por todo eso a la galvanización es un contenedor enorme donde pueden meter todos estos materiales y el contenido de ese contenedor es zinc al 98 o 99.9 por ciento de pureza después de ello pues es un proceso de enfriado y control de calidad sin embargo para nosotros en el taller es muy complicado qué es lo que hice anteriormente había utilizado algunos productos estadounidenses y en esta ocasión en esa ficha técnica que están viendo ahí este es un producto de pintura en aerosol con zinc galvanizado y les aclara y perfectamente que esta es la manera más cercana que puedes tener de poder hacer manualmente en tu taller un proceso de protección galvánica esto es en frío y es con una lata que viene en aerosol el cual requiere una aplicación muy similar al de las pinturas donde tienes que limpiar perfectamente tus materiales lavarlos quitar el polvo residuos etcétera y de ida y vuelta ir aplicando capas delgadas de producto este aerosol o esta pintura de protección galvánica es para ser manipulada dentro de una hora aproximadamente después de haberla aplicado y el fabricante nos sugiere dos a tres capas de preferencia para prolongar precisamente la vida útil de esa protección galvánica una de las cosas que me gustaron es que resiste un poco más las rayaduras y pues es casi la misma protección o muy similar a la de un proceso de galvanizado en caliente el material es muy económico se los recomiendo 100% porque al cortar les recuerdo soldar y desbastar estos metales puedes volver a protegerlos con este producto señores el costo aproximadamente aquí en méxico es de 150 pesos puedes consultarlo con algún distribuidor en dólares para referencia a las personas que nos ven en otros países son 7 dólares y los que les comentaba yo que adquiría estadounidenses tienen un costo de 15 dólares o sea el doble así es que weston pues es una empresa que está constituida aquí en méxico la cual me agradó mucho el proceso que llevan sus productos y la calidad que tiene así es que señores aquí está la recomendación espero que les sirva utilicenla como mejor les convenga y muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo para más información en la descripción del mismo les dejo algunos links para que puedan consultarla con el distribuidor gracias por acompañarnos se despide su amigo jesús camacho como siempre con la mejor actitud si el vídeo les gustó regálenos un like ayúdennos compartiendo y suscríbanse hasta el próximo vídeo